El área de conservación La Amistad Pacífico inició ya el proceso de concienciación para evitar los incendios forestales y que estos sobre todo lleguen a afectar las zonas protegidas. Ronald Chan, director regional de la CLAP, dijo que la intención es que los finqueros, sobre todo, tengan mucho cuidado en el momento en que llevan a cabo una quema. Para nosotros es importante siempre sensibilizar a todas las personas y a la sociedad en general porque el tema de incendios es la amenaza más grande que tienen las áreas protegidas y los ecosistemas naturales aquí en nuestra región, precisamente ligados a lo que es los piedemontes de la cordillera de Talamanca. Estamos hablando de los parques nacionales de Tapamtí, Más Hizo la Muerte, que abarca parte de la provincia de Cartago, del Parque Nacional Chiripó, lo que es el Cantón de Pérez de León, y el Parque Internacional La Amistad, que abarca también los cantones de Buenos Aires y Coturús. Por esa razón comenzaron la campaña y hacer conciencia a la población para evitar los incendios provocados. Lo que se está buscando es un trabajo directamente, digamos, de sensibilización, tanto a la sociedad en general, pero principalmente a aquellas personas que son los usuarios, en este caso, digamos, de las actividades agropecuarias que están cerca de las áreas silvestres protegidas. Y lo que estamos buscando es que la gente pueda utilizar el fuego de manera muy, muy responsable. En el caso, digamos, de los incendios forestales que hemos tenido en el paseado reciente, en el 99% de los casos han sido incendios por quemas no controladas. Sí tenemos algunos antecedentes de incendios provocados por descuidos y fogatas, pero son lo mínimo. Según los datos de la institución, la mayoría de los incendios inician porque no se utilizan las técnicas adecuadas de quema. Según las estadísticas, viendo que el mayor impacto de los incendios forestales son personas que queman, agricultores, ganaderos que queman a las orillas o a los alrededores de las áreas silvestres protegidas, no utilizan las técnicas adecuadas de quema. ¿Qué es utilizar las técnicas adecuadas de quema? Pues, por supuesto que es hacerlo en horas de la tarde, ¿verdad? No quemar al mediodía cuando la radiación solar y las incidencias climáticas, pues, podrían estar estableciendo mayores condiciones, ¿verdad? Para que el combustible, en este caso, se les salga de control. Después, lo otro muy importante es que tienen que quemar cuando no hayan condiciones de viento. En el 2016, no se registraron incendios en las áreas protegidas en Pérez Celedón, Buenos Aires y Cotobrús, pero sí en zonas cercanas a las cuencas. Bueno, no registramos incendios directamente en áreas protegidas, pero sí en apoyo, digamos, a lo que le corresponde al Cuerpo Nacional de Bomberos, que es fuera del patrimonio natural del Estado. Así les podemos decir que los territorios indígenas, en Ujarrá, Salitre y Cabagra, sí tuvimos incendios forestales, ¿verdad? Igual nosotros trabajamos en una comisión cantonal, interinstitucional, en el Cantón de Buenos Aires, que fue donde se detectaron, digamos, más ese tipo de incidencias, pero afortunadamente, digamos, los incendios no llegaron directamente hasta el área silvestre protegida. Eso no quita que no se hayan quemado bosques de importancia en las áreas de amortiguamiento de los parques, que principalmente son esos bosques asociados a las cuencas hidrográficas y que son los que les dan el agua potable, en este caso, por ejemplo, la cuenca del río Seibo, ¿verdad? A lo que es la comunidad, digamos, y la cuenca del río Saray a la comunidad de Buenos Aires. En el ACLAP esperan que este año tampoco se provoquen incendios y que la población tenga más conciencia.